Yo creo que en eso a nosotras no se nos puede achacar otra cosa que no sea coherencia. Llevamos tiempo diciendo que una moción de censura es la única solución digna a día de hoy en el que tenemos desde luego un gobierno en el Estado y un presidente que no asume su responsabilidad aunque intente esconderlo tras una pátina de responsabilidad que no se sostiene por ningún lado. Ahora no toca mirar los intereses de los partidos, toca dar un apoyo para desalojar al PP, a un partido corrupto sin precedentes, un partido que no está asumiendo porque si esto pasase en otro contexto el presidente hubiera dimitido y aquí ni siquiera ha dado ningún tipo de valoración al respecto. Nosotras ponemos encima de la mesa la necesidad de un gobierno con un programa social que mejore la calidad de vida y la igualdad en el Estado y ponemos encima de la mesa la necesidad de ampliar el diálogo. Ahora le toca a Pedro Sánchez recoger ese guante y nosotras entendemos que lo decente es echar al Partido Popular del Gobierno porque no está haciendo un ejercicio de responsabilidad y de altura política. No valen excusas y desde luego utilizar un discurso del miedo a la ciudadanía es una dinámica perversa que a nuestro juicio degrada la democracia. Es no tener responsabilidad y es poner a la gente en una tesitura en la que lo racional queda en un segundo plano. Y eso desde luego es todo lo contrario a lo que nosotras entendemos que tiene que hacer un partido de gobierno. No vale tampoco mercadear con los derechos. Entendemos que ahora defender los derechos en Euskadi también es echar al Partido Popular del Gobierno y nos gustaría también que esos mensajes de apelación al diálogo se hubieran visto en otros momentos y ese mismo mensaje que Yosune ha lanzado ahora mismo al Partido Socialista nos hubiera gustado que lo lanzase también al Partido Popular antes de aprobarle los presupuestos. Porque como decía Iker, es dar margen, dar alas a la corrupción y nosotras entendemos que eso no puede ser. Convertir líneas rojas en alfombras rojas no es una dinámica que nos guste y desde luego entendemos que es necesario trabajar desde el consenso y desde la defensa de los derechos del conjunto de la ciudadanía aquí en Euskadi en la parte que nos toca. Yo creo que lo primero que toca decir es que el argumentario de defensa del Partido Popular no solo no es normal, sino que no es decente y supone justificarlo injustificable. O sea, hablábamos de manzanas podridas y yo creo que podrido lo que está es el sexto. O sea, estamos hablando de un partido que se está lucrando con el dinero de todas, que no tiene ni la decencia de salir a dar la cara y asumir responsabilidades de lo que está pasando. Respecto a las acusaciones que ha lanzado la señora Gorospe, nosotras tampoco pusimos a Mariano Rajoy en el gobierno, nosotras tampoco votamos a favor y ustedes efectivamente votaron en contra, pero llevan un par de ejercicios presupuestarios manteniéndoles en el sitio en el que están. En este caso, y hablando de la moción de censura en concreto, nosotras nos alegramos de que se plantee, que pueda haber una alternativa y de que se planteen participar de ella, igual que nosotras, pero esperamos que lo hagan, no desde el mercadeo de derechos de la ciudadanía, sino desde luego desde la responsabilidad de desalojar a los partidos corruptos del gobierno. Ustedes han aprobado los presupuestos generales del Estado, no vale echar balones fuera. Yo sé que la mejor defensa es un ataque, yo sé que cada cual reacciona como puede para salvar el papelón que han tenido que hacer esta semana, pero no vale utilizar a los pensionistas para justificar lo injustificable. Han decidido darle estabilidad, ha salido mal, pues porque luego ha pasado lo de la moción de censura y lo de la sentencia, asumamos que hay cosas que no están bien hechas y el acuerdo a los pensionistas no les gusta, entonces no pueden utilizarlo como bandera, no prohíbe el uso de la caja única para otras cuestiones que no sean la sostenibilidad del sistema de pensiones, no deroga el factor de sostenibilidad, no compensa la pérdida de capacidad adquisitiva de las personas pensionistas, no dice de dónde va a salir el dinero y eso es un arma de doble filo. Han firmado ustedes un cheque en blanco y continúan, insisto, mercadeando con los derechos de la población, los de su vida que consideran insuficiente esta tarde, lo vamos a ver a las 6 de la tarde en las movilizaciones de las personas pensionistas, veremos si están o no están de acuerdo con lo que han pactado. Desde luego yo me mantengo en que los pactos de despacho y el querer hacer de los intereses de Euskadi un patrimonio de un partido no es algo a lo que nosotras hayamos venido, no es algo a lo que nosotras estemos y no es una posición que yo creo que sea defendible. La alquimia moral desde luego creo que es una cuestión que se le da bastante mejor al Partido Nacionalista Vasco que al Carrequín Podemos y desde luego nosotras no estamos sustentando a un gobierno que pone cero euros en memoria histórica, que recorta los derechos de las mujeres, de las personas desempleadas, de las trabajadoras de hogar, nosotras no estamos haciendo eso, Yosune. Nosotras hemos sido claras, esta moción viene y la vamos a apoyar para desalojar al PP, que es la prioridad, para poner en el gobierno, en el centro, una agenda social que mejore las condiciones de vida de la ciudadanía, que mejore la igualdad entre mujeres y hombres y que se abra al diálogo en lo territorial. Dicho esto, no puedo terminar sin hacerle, Anton, una pregunta. ¿De verdad no es injustificable? ¿De verdad que no es injustificable que pase lo que pase ustedes sigan diciendo que el PP no tiene ninguna responsabilidad en un sistema de beneficio de un partido que está demostrado que se ha lucrado con el dinero de todas? ¿De verdad? Y respecto a lo que trasladaban los oyentes, que sí que no quiero dejar de responder de esa parte, nosotras en todo momento nos mezclamos con la gente, en todo momento tenemos muy claro que las protagonistas son las personas pensionistas y todas aquellas que desean salir esta tarde a apoyarlas y nosotras estaremos como hemos estado antes de Podemos, durante y continuaremos después.